Está suonando, DJ Tanks ¡Vamos a los bailos! Que ganador, de poco y nada le sirvió Ser del montón, a mí los ojos me abrió Desde que obtuve, esta costumbre, no lo puedo evitar Pa'l que no entiende, que se resigné y que pare y huelea Caracero, bienvenido, te invitamos a pasar Caracero, bienvenido, te invitamos a pasar Prueba y error, no hay para mí otra opción Kilómetros de drogas y mucho alcohol Si quieres nubes, estoy en las nubes, no te arrepentirás Que nos escuchen, nuestras botellas, desde el cielo, cará Caracero, bienvenido, te invitamos a pasar 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 Caracero, bienvenido, te invitamos a pasar